La Estación, Restaurant Bar. Un exquisito viaje al buen sabor. Ven, conoce y disfruta de nuestras especialidades. Pulpo a la parrilla, pechuga a la estación, pastas, fetuchín alfredo, boloñesa, de la parrilla, ribeye, ribeye la estación, porterhouse, arrachera, nuestras hamburguesas, la estación tradicional y rielera. Además de nuestras alitas búfalo picositas o bañadas en salsa de la casa. Y para los reyes del hogar, contamos con Kids Tenders. Ven y disfruta de las vidas más ricas de la ciudad. Ubicados en Calle Dalgo, número 239, Colonia Centro. Teléfono 888-1368. Martes, miércoles, jueves y domingos de 12 del mediodía a 10 de la noche. Viernes y sábados de 12 del mediodía a 11 de la noche. La Estación, Restaurant Bar. Un exquisito viaje al buen sabor.